La Junta de Gobierno del Banco de México, Bansico, decidió subir 25 puntos base la tasa de interés referencial en su última reunión del año para dejarla en 8,25%, su nivel más alto desde 2008 cuando inició la crisis financiera. La decisión ocurrió apenas un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos hiciera el mismo movimiento. ¿Podría afectar precios de petróleo en un comunicado? El Banco Central precisó que la actividad global podría verse afectada por la volatilidad de los precios del petróleo y por diversos factores políticos y geopolíticos. El Banco Central recordó que uno de sus objetivos centrales es prevenir que la inflación se salga de control, situación que está en riesgo, debido a la volatilidad internacional. y, algunos factores derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en el proceso de formación de precios, se enfrenta un entorno de incertidumbre, en este contexto, considerando que se enfrenta un entorno de marcada incertidumbre, en el que el balance de riesgos para la inflación muestra un sesgo al alza. La Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad aumentar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 8,25%, señaló el Bansico.